Hoy invoco la energía del Arcángel Chamuel, aquí y ahora, para recordar que yo soy el amor divino del rayo rosa manifestando el amor de Dios. Yo soy la presencia confortadora de amor en todas partes. Yo soy el amor de Dios manifestándose en mi mente y en mis pensamientos. No critico, no enjuicio, porque la presencia de Dios está en mi corazón y me otorga amor, inteligencia, tranquilidad y armonía. Yo soy el rayo rosa de amor divino extendiendo mi seguridad financiera. Que hoy, toda decisión que tomes, sea desde tu amor propio, pensando en tu tranquilidad y en lo que verdaderamente es beneficioso para ti. Te ilumino, te acompaño, te bendigo en tu camino. Con amor, Chamuel Gracias. Gracias. Gracias.